Investigando, descubrí que me había comprado una consola Google Stadia. ¡Qué contento estoy! ¡Qué de horas de juego me va a dar! Y tras esta jugosa información, también le ponemos nota a... Scorn. Scorn es un juego indie desarrollado por ABB Software en exclusiva para Microsoft. Es decir, para Windows y Xbox Series X y S. Siendo esta última la versión que reseño. Saliendo a la venta el 14 de octubre de este año 2022. ¿De qué trata Scorn? Seré sincero, ni puta idea. Pero bueno, vamos a ver si me podéis ayudar a comprenderlo diciéndoos lo que sé. La historia comienza con nuestro personaje despertándose dentro de un amasijo de carne en un planeta completamente desconocido. Y como en ningún lugar nos dicen cómo se llama nuestro personaje, lo bautizaré como Hermenegildo. Una vez que Hermenegildo despierta y tras tener una serie de visiones sobre su... ¿Pasado? ¿Futuro? ¿Ya qué coño sé? Deberemos recorrer las instalaciones alienígenas superando puzles y calamidades sobre nuestro cuerpo sin ningún rumbo en concreto hasta finalizar el juego. Y os aseguro que el final deja más preguntas que respuestas, pero eso lo reservo para la zona spoiler. El principal problema de Scorn es que no tenemos ninguna fuente documental, cinemática o mínimamente cualquier tipo de información que nos indique quiénes somos, cómo hemos llegado a esa situación, dónde estamos o siquiera qué hacer. El juego carece de contexto y hasta se podría decir que, argumentalmente, tiene un inicio y un final pero carece de nudo, que es la parte central y quizá más importante de una historia. Y quiero que entendáis que el lore que tiene Scorn a sus espaldas es invenso y a su vez está completamente desperdiciado. Gracias a los entornos podremos deducir claramente que estamos en un planeta que, en apariencia, ha sufrido un cataclismo. Ya que viajaremos por los restos de una civilización alienígena, la cual era humanoide, que al parecer desapareció hace tiempo. Topándonos con arquitectura monumental con diversos grabados historiados que hablan de una cultura que se centraba mucho en la fertilidad y en el ciclo de la vida y la muerte. Cientos de cadáveres humanoides como despojos de aquel cataclismo que se llevó por delante a aquella civilización, tecnología que lleva largo tiempo en desuso y que se encuentra oxidada y anquilosada, y una nueva especie alienígena que se ha convertido en los nuevos inquilinos de aquellas instalaciones. Pero nadie te dice quiénes eran esos seres, cuál es el planeta en el que nos encontramos, cómo desapareció aquella civilización, qué implicación tuvo en ello la nueva raza invasora o nuestro papel dentro de toda aquella trama. Es difícil de definir si es un argumento coherente o incoherente debido a la nula información, ya que es un juego único del cual dudo que haya una secuela que ayude a contextualizar todo mejor, ya que ABB Software tardó 8 años en crear un juego de 6 horas, así que no esperéis otra posible entrega pronto. Y bueno, como he comentado, el final no es aclarativo precisamente. Voy a situarlo en un punto medio colocándole un 6, ya que el lore tiene un trasfondo que da para mucho pero la falta de información le penaliza. Aunque como desconozco si habrá DLCs o futuras entregas que explique mejor todo, voy a concederle el beneficio de la duda. Vamos a ir dando una de cal y otra de arena en esta reseña, ya os lo adelanto. Lo mejor de Scorn a nivel técnico son básicamente los juegos de iluminación, los cuales son absolutamente impresionantes, al igual que los efectos ambientales, tales como arena, viento, gases, niebla, entre otros elementos que se integran a la perfección en la ambientación siniestra de Scorn. Porque ese es otro de los puntos positivos de Scorn, el diseño artístico basado en las obras de H.R.D. Geiger, quien participó en la saga Alien, y del pintor polaco Veczynski, creo que se pronuncia así. Pero hay, por muy buen diseño artístico que tenga Scorn, este peca en dos apartados. Por un lado, las texturas de entornos, armas y de personajes no están a la altura de un juego de 2022, que además lleva 8 años de desarrollo. Como dije con Doom Eternal no hacen daño a la vista, pero a ver, si nos acercamos un poco se nota que técnicamente hace aguas. Y no me molestaría tanto si no fuera porque es un exclusivo de la nueva generación de consolas Series X y S. Con lo que no podrás jugar a Scorn en Xbox One. Y a mí que no me jodan, pero este juego corre en Xbox One de sobra. Pero claro, supongo que hay que vender consolitas. Y por otro lado, las físicas. Si bien los enemigos reaccionan adecuadamente a los impactos, más o menos, existen momentos en los que claramente nos han golpeado, pero no recibimos daño. Nuestro personaje se desplaza de una forma ortopédica por el escenario. No me neguéis que las animaciones de movimiento del personaje son de hace dos generaciones. Y en general, a las físicas de colisiones se le ven bastante las costuras. Bien es cierto que parte del escenario se destruye cuando resolvemos un determinado puzzle. Pero claro, es más bien una animación. Porque nosotros seremos incapaces de hacer eso, o incluso de desplazar objetos con nuestro cuerpo al chocar con ellos. En resumen, Scorn es un juego que artísticamente es una delicia, pero que técnicamente tiene sus altibajos y que perfectamente puede correr en Xbox One. Porque ni de lejos alcanza los mejores estándares de 2022. Un 6,5. Bien, vamos a empezar por la parte más positiva de Scorn. Que son los puzles y el aprendizaje del entorno. Como ya he comentado, no hay explicación alguna sobre el contexto de la historia a lo largo de la aventura. Y ese desconocimiento también se aplica a los puzles. Y es que, como la maquinaria que encontraremos en Scorn es alienígena, las únicas indicaciones que tendremos serán las de usar, direcciones y salir. Así que tendremos que experimentar con los puzles, fallar, comprenderlos y aprender cómo funciona la tecnología de nuestro alrededor. La dificultad de los puzles hará que os estrujéis la sesera más tiempo del imaginado. Pero esa es la esencia de Scorn. Así que cuando resolváis un puzle y logréis avanzar, sentiréis que lo habéis conseguido por vuestro esfuerzo. Sin que nadie os regale nada. Esta interacción con el entorno también se extiende a interruptores que sirven para activar un ascensor, una puerta u otros elementos del escenario. Todo aquello que posea una silueta de color blanco al acercarnos, será un mecanismo interactuable. De hecho, más de una vez tendremos que encontrar una determinada llave, un pincho o cualquier otro artilugio para abrir una puerta que, con anterioridad, hemos tenido que dejar atrás. Accediendo así a una nueva zona o incluso regresando a una que ya habíamos recorrido creando un atajo. Lo que es el backtracking de toda la vida, vamos. Y ahora vamos con lo negativo. El diseño de los escenarios, a pesar del comentado backtracking que puede dar la sensación de que es un mundo abierto, es completamente lineal. Y eso no lo considero algo negativo si está bien disimulado, como ocurre en algunos acantilados o zonas con caídas que nos pueden conducir a la muerte. Pero coño, otras veces no se han esforzado nada en disimular el muro invisible que nos corta el paso, ya que no podremos avanzar por una cuesta ligeramente pronunciada, por un nervio sangrante que nos corta el paso a la altura de las rodillas, o simplemente una caída que nunca llegaremos a realizar, ya que el muro invisible nos impedirá que nos demos de morros contra el suelo. Y es que nuestro personaje no solo es que no pueda caerse, es que tampoco puede saltar o agacharse, simplemente puede correr ilimitadamente por todo el escenario como pollo sin cabeza. Así que olvidaros del sigilo de cara al combate, porque sí, en Scorn hay combate. Para no hablar de todo lo malo seguido, voy a comentar lo mejor del combate. Lo primero es que los enemigos nos causan bastante daño, y la munición y las curaciones son muy reducidas. Esto implica que deberemos conservar nuestros recursos en la medida de lo posible, y más de una vez nos tocará echar patas. Además, Hermenegildo no es un luchador, ya que se tomará su tiempo en recargar o incluso en apuntar en algunos casos, un poco similar a lo que ocurre con la saga Metro. El diseño de las armas y de las curaciones sigue la tónica orgánica del resto del juego, ya que la munición consistirá en una pequeña serie de esferas resplandecientes que podremos recoger de estos dispositivos, mientras que las curaciones consistirán en unos pequeños bulbos rosados que nos inyectaremos en vena como un buen junkie. Con la Y accederemos al inventario, el cual es un pequeño resumen de nuestra barra y puntos de salud, la munición y la llave maestra que nos servirá para abrir puertas. Y ahora vamos con lo peor del combate, que básicamente es todo lo demás. Para empezar, la variedad de los enemigos es nefasta. Hay seis tipos, y de ellos uno actúa como un boss en un determinado momento de la aventura, poseyendo un ataque a distancia y otro cuerpo a cuerpo. Otros los encontraremos única y exclusivamente al principio del juego, desapareciendo luego para no volver. Tendríamos los tentáculos que nos impiden el paso hacia zonas del mapa que no tienen ningún tipo de interés, con lo que casi siempre no será necesario acabar con ellos. Y finalmente los enemigos comunes, los cuales consistirán en un alienígena modelo Tyrion Lannister, que atacará a distancia con una puntería milimétrica y que tenderá a huir si nos acercamos, otro que se mueve por el suelo igual que yo cuando estoy de resaca y que en vez de huir se aproximará a nosotros para atacarnos cuerpo a cuerpo, aunque también poseerá un ataque a distancia, y finalmente la típica mole que nos embestirá con toda la fuerza bruta que le permitan sus músculos. Como veis, la inteligencia artificial de estos enemigos tampoco está muy trabajada, ya que podremos engañarles fácilmente cerrando una puerta y atacándole desde detrás de los barrotes o bailando alrededor de una columna como una stripper para que no nos puedan golpear a distancia. Este tipo de truquitos a la hora de combatir era algo común allá por el 2006 o el 2008, cuando la tecnología no daba para más, Pero que en pleno 2022 nos pongamos a los mandos de un sistema de combate arcaico y que nos hace retroceder 5 lustros atrás, me parece sencillamente lamentable. Es que ni siquiera han diseñado un mínimo sistema de coberturas que nos permita guarnecernos para hacer un mejor uso del entorno. Y bueno, si la variedad de enemigos es de risa, con las armas ya tenemos un festival del humor. Literalmente tenemos 3 armas en todo el juego. Una cuerpo a cuerpo que consiste en un taladro a presión que se autorrecargará con el tiempo, una pistola que aumentará la precisión de su mira cuanto más tardemos en disparar y la escopeta de toda la vida, con poca munición y alcance pero gran daño. Existe un pequeño lanzagranadas que aparece al final del juego, el cual literalmente usaremos contra un solo enemigo y para resolver un par de puzles muy simples en los últimos minutos de juego. Así que prácticamente no lo tengo en cuenta. Dentro del mando tendremos un acceso rápido para las armas, porque en realidad se tratan de varios acoples para el mismo artilugio que cuelga de nuestro cordón umbilical. Sí, todo muy raro. Fijaros si el combate parece estar metido con calzador, que los enemigos siempre reciben el mismo daño. Les golpees donde les golpees, sea en la cabeza o en un pie. Coño, es que no han diseñado ni un sistema de críticos para los daños craneales. Y para finalizar con la jugabilidad comentaré unos detalles más. En el menú de pausa tendremos una descripción de cada uno de los botones del mando, en el cual si os fijáis existe un botón que sirve tanto para recargar, como para cambiar entre dos personajes jugables para resolver un puzzle en el último minuto de la aventura. Con dos cojones. Ya me dirás para qué hostias han perdido tiempo en programar una mecánica que vas a usar los últimos 60 segundos de Scorn. Además, Scorn no tiene guardado manual, sino diversos puntos de autoguardado automáticos, cada vez que toqueemos cierto mecanismo importante para la trama. En resumen, los puzzles y la interacción y el aprendizaje sobre el entorno son los aspectos más positivos de la jugabilidad de Scorn. Sin embargo, peca en los movimientos del personaje, la inteligencia artificial de los enemigos, la variedad de armas, que no haya un sistema de coberturas y el combate por lo general. Además de tener cosas completamente inútiles, como un arma que solo usas un par de veces y la posibilidad de cambiar entre personajes justo antes de los créditos. Parece que estaban probando cosas a lo loco. Un 6,5 Como he comentado, Scorn dura unas 6 horas como mucho, y eso si se te complican los puzzles. Y sinceramente, si tienes activa la suscripción del Game Pass y decides darle un tiento, me parece que va a ser una buena experiencia. Pero pagar 40€ por 6 únicas horas de juego o menos, me parece una puñetera barbaridad. Scorn no tiene absolutamente ningún coleccionable, tarea secundaria o cualquier otra posibilidad que aumente la duración del juego. Una vez que completes la historia, Scorn no va a ofrecerte absolutamente nada más. Incluso los logros están vinculados a las etapas de la historia. Así que una vez la completes, habrás obtenido todo el porcentaje de estos. Y claro, 40€ por 6 horas de juego, donde no hay coleccionables o cualquier elemento que te incite a explorar el mundo a fondo, escasez de armas y de enemigos, pues se antoja bastante caro. ¿Por qué no nos engañemos? Una vez que completemos los puzzles la primera vez, ya sabremos cómo hacerlos en caso de querer hacer una segunda ronda. Con lo que esta supuesta segunda partida, duraría la mitad que la anterior. Así que al final, el único motivo para jugar a Scorn de nuevo, es fascinarse con el detalle artístico de sus entornos. Porque ya os digo que por el combate, no vais a volver. Y hostias, llamarme loco, pero yo no veo claro pagar 40€ para que lo único que merezca la pena tras acabar el juego, sea quedarme mirando un pasillo. Un 2. Para no ser tan tóxicos, vamos a por otro punto positivo de Scorn. Y es que la ambientación sonora de Scorn, encaja como anillo al dedo con los escenarios con los que nos toparemos a lo largo de la aventura. Silencios incómodos igualitos a cuando le dices a ella que la quieres, ruidos indescriptibles cuyo origen desconoceremos, o simplemente una sutil banda sonora agobiante en momentos puntuales, se encargarán de envolver la experiencia de Scorn durante todas nuestras escasas horas de juego. No tengo aquí ninguna queja, un 10 por todo lo alto. Y esta sería otra de las fallas de Scorn, y es que la ausencia de información también afecta al desarrollo de los personajes. Para empezar, de Hermenegildo no sabremos absolutamente nada, tan solo que es un humanoide sin piel, voz y sin alma, y que se parece más a un autómata que pasea sin rumbo por los restos de aquella civilización. Personalmente creo que no es un ser humano ya que tiene una tolerancia al dolor bastante alta, además de la capacidad de acoplar artilugios y armas a su sistema nervioso sin ningún problema. Y si de Hermenegildo sabemos poco, de los tres personajes digamos aliados, todavía sabremos menos. Para empezar tendríamos a esta pobre criatura, a la cual bautizaré como Segismundo porque también desconozco su nombre, que nos servirá únicamente para resolver un puzle y al que torturaremos de varias formas distintas. El puzle en el que está implicado se puede resolver de dos maneras, o bien descuartizándolo para llevarnos su brazo y abrir una puerta, y os garantizo que a nivel de gore, Scorn no se ha cortado un pelo, o bien liberándolo cruelmente del recipiente en el que se encuentra, para que sea el mismo quien la abra mientras lo convencemos sutilmente de ello. Por cierto, con lo corto que es el juego, ya me tenía que topar con el típico bug para nada descarado. Luego tendríamos a Leo Vigildo y Chindas Vinto, que es con quien tendremos la mecánica de cambiar entre ambos personajes. Tienen la misma personalidad que un ladrillo de obra, y no puedo comentar más sobre ellos porque si no ya me meto en terreno spoiler. Finalizando con el apartado, tendríamos a los antagonistas. Primero, este amasijo de carne que sinceramente no sabría definir qué es, pero bueno, lo llamaremos Paco. Paco se encargará de apoderarse del cuerpo de Hermenegildo como un parásito, otorgándole un armamento unido a él a través de un cordón umbilical. Paco también causará daño a Hermenegildo cada cierto tiempo, y lo mutará hasta que llegue un punto en el que siquiera sea capaz de tener dedos. Más información en la zona spoiler. Y para rematar, tendríamos a los demás enemigos del juego, que ya he mencionado en el apartado de jugabilidad. En resumen, no tenemos ninguna información sobre los personajes del juego. Antagonistas, protagonistas y aliados. Todos ellos son cascarones vacíos que solo saben mostrar dolor físico. El diseño de todos ellos es cuanto menos curioso, aunque con los enemigos comunes en realidad es el mismo modelo del personaje, pero con algunas variantes. Aunque supongo que es porque pertenecen a la misma especie. Bastante mal en personajes, un 4,75. Como ya he comentado, el punto más a favor de todo el juego, además de los puzles, es la ambientación y el diseño artístico que tienen los escenarios de Scorn. De hecho, esta fue la motivación que me llevó a querer reseñar este juego. También me ha gustado que, en plena generación de cristal, no hayan tenido miramientos para mostrar sangre, vísceras, mutilaciones y todas esas escenas que hacen llorar a la gente de entre 15 y 40 años a día de hoy. Scorn es un juego que está destinado a que los fans creen múltiples teorías sobre él. Así que si Jota quiere ponerse manos a la obra, va a tener vídeos para la próxima década. Si bien el lore que hay detrás me parece interesante, hubiera agradecido un poco más de información. Veamos algunos puntos para que me comprendáis. Al principio de la historia, Hermenegildo quiebra una estructura que provoca que acabe desmayándose en una sustancia gelatinosa que cubre su cuerpo. Sin saberse cuánto tiempo después, despierta en una crisálida y cae al arenoso suelo del planeta, lejos de las instalaciones alienígenas a las cuales debe regresar. Bien, si se supone que el planeta está deshabitado, ¿quién encerró a Hermenegildo en esa crisálida? ¿Y con qué intenciones? ¿Y por qué encerrarlo es tan importante como para dedicarle tiempo en medio de un planeta desolado, pero luego nadie se encarga de vigilar que no se escape del recipiente? Es que no explican una mierda, tío. Luego tenemos a Paco, el monstruo parásito que se apodera del cuerpo de Hermenegildo. Casi al final del juego, Paco destripa a Hermenegildo, pero gracias a una máquina, éste logra quitarse a su agresor. Después de eso, y sin ninguna razón aparente, decide revivir a Leo Vigildo y Chindas Vinto, para seguidamente, y de forma completamente voluntaria, anclarse en un altar de sacrificios donde un androide le destripa y le abre el coco para conectar un filamento nervioso que parece vincular sus neuronas a una especie de mente colmena. Entonces, pasaremos a controlar a Leo Vigildo y Chindas Vinto. Cogeremos el cuerpo de Hermenegildo, recorreremos un pasillo, y Paco aparecerá de nuevo para adherirse a nuestro personaje una vez más, ante la pasividad del que, hace apenas un momento, nos transportaba en brazos. Así, Paco terminará por destriparnos y se fusionará con nosotros en una especie de crisálida distinta a la que vimos en el exterior de las instalaciones. Y así termina la historia de Scorn. ¿Habéis entendido algo? Pues yo tampoco. ¿Por qué Hermenegildo parece toquetear durante toda la aventura a la tecnología del lugar sin tener ni puta idea, pero luego sabe claramente cómo revivir a los otros dos humanoides? ¿Y quiénes son estos dos y para qué sirven? ¿Y qué motivación tiene la criatura parásito para matarnos y fusionarse con nosotros? En fin, si alguien lo sabe con certeza le leo en comentarios. Todo lo que tenía que comentar acerca de este aspecto ya lo he mencionado antes, así que no voy a hacer más sangre, pero recalco, el combate es lo más nefasto de Scorn. Igualito, que Doom Eternal. Soy consciente de que Scorn está recibiendo críticas mixtas por parte de la comunidad. A mí, personalmente, me ha gustado, gracias a lo mencionado anteriormente. Creo que si te gusta el arte del juego, Scorn puede ofrecerte una experiencia única y disfrutable. Y digo única porque una vez lo completes lo vas a desinstalar y no vas a volver a él, ya que ese es su único atractivo. Ni el combate, ni la historia, ni los personajes, ni los gráficos, entre otras cosas, son motivo suficiente para volver a jugar a Scorn. Se trata de un juego indie que no vale los 40 euros de precio de salida. Si tienes la suscripción del Game Pass, aprovecha para hacerte una ronda en su mundo. Un par de tardes de diversión te dará seguro. Pero si artísticamente tampoco te atrae, en fin, no creo que merezca la pena que te acerques a él porque Scorn no despunta en nada más. Así que nada, gente, espero que os haya gustado esta reseña. Ya sabéis, como siempre, dónde encontrar los links de la revista Turbeadores de Cuba. Volveré la semana que viene con un nuevo vídeo y ya sabéis, a disfrutar de la vida que son dos días y Scorn dos tardes.